Bueno, vamos a hacer un gesto de defensa de los derechos individuales ante el abuso del Estado con su representante, el Intendente Miguel Ángel Ungui. La idea es pegar esta pequeña calcomanía, tapar el nombre del Intendente, acá. No llega a tapar el todo, pero no importa. Y saber que algún día, si el Intendente no lo saca por su cuenta cuando esté vivo y ya no esté más con nosotros, si yo llego a estar presente y llego a estar vivo, lo que voy a hacer es todo lo posible para que el Estado lo saque y no deje un antecedente para que otros Intendentes hagan lo mismo. Y si no lo sacan, el Estado, compraré o alquilaré una moradora y simplemente lo que voy a hacer es sacar, pulir, la parte donde dice el nombre del Intendente para que no deje un antecedente, como dije, que otros funcionarios públicos hagan lo mismo. Es algo muy simple. Si no limitamos estos pequeños abusos, no vamos a poder limitar los grandes abusos. Y esa es la cuestión. Así que bueno, que sea todo para bien y... Bueno, feliz, feliz de poder hacerlo aquí hoy. Lo que me parece correcto y bueno para nuestra descendencia. Una Argentina, éticamente, correcta. Que sea todo para bien. Gracias. 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 Gracias.